Bluefields Indian and Caribbean University empodera a sus estudiantes con competencias profesionales que le permiten contribuir con el desarrollo económico sostenible de las regiones autónomas del Caribe Nicaragüense. Los hechos lo confirman. Somos BICU, una universidad comunitaria e intercultural, comprometida con la calidad de la educación superior en Nicaragua, con visión futurista, mejores en educación, cultura y deporte. BICU te ofrece maestrías, licenciaturas e ingenierías en el campo de la salud, informática, jurídicas, administración, ciencia de la educación, de recursos naturales, medio ambiente y carreras técnicas. Podés estudiar en la modalidad regular, sabatina, dominical o por encuentro. Aprovecha el programa de becas y estudia en uno de nuestros ocho recintos. Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas, El Rama, Paiguas, Bonanza, Guaspano Bilwi. Únete a la familia BICU. Para mayor información, visítenos o consulte en nuestras redes sociales. Bluefields Indiana en Caribbean University. La educación es la mejor opción para el desarrollo de los pueblos.